hola qué tal amigos de la vida en el rancho como están agarren necesitan agarrar palomitas y refresco porque el día de hoy van a vivir una de las carreras más impactantes que han vivido sale que han vivido en toda su vida la primer carrera de burros carrera de burros 2020 de la manga de quimbo no se lo pierdan va a estar increíble participantes de primera calidad no se lo pierden a la ley es hola qué tal amigos de la vida en el rancho el día de hoy estamos en una en la primera carrera la carrera de burros 2020 y estamos a punto de presenciar la primera carrera la dinámica va a ser así en el primer la primera carrera se van a enfrentar el canelo el canelo contra la estrella esto no se van a presentar primero y los segundos van a ser el negro contra el gallo así es que no se pierden esta carrera increíble muy bien en estos momentos ya estamos a punto de presenciar la carrera en estos momentos vemos a jonathan con el canelo jonathan con el canelo y a kevin con el que y el del del canelo contra la estrella en sus marcas listos fuera como te sentiste jonathan esperate esperate aquí toca el micrófono como te sientes pasaste a la final esta fue la primer este cómo se dice la primera carrera y la ganas y tú cómo te sientes bien qué tienes que decirle a toda la gente que te está viendo no a los que te están viendo aquí a los que están viendo en facebook diálogo no ya sé lo que te dijo tu batalla jeras me gano porque voy a ganar a los que carrera así es amigos en esta segunda carrera estamos con con lalo con el prieto y edgar con con el gallo en sus marcas listos no estoy seguro quién ganó no estoy seguro quién ganó de ganar esta carrera si sabes que vas a poder que tienes la oportunidad de ganarte una coca de litro y medio no sabía nada pues para que le hicien más emocional otra si crees que no haya habido ningún porque no se vio bien quién ganó si estás seguro que ganaste tú o que eres que echamos la repetición compitiendo por el tercer lugar de la competencia viene en el gallo contra la estrella el gallo contra canela a disfrutarse por este lugar recuerden que el primer lugar se va a llevar una coca de litro y medio se va a llevar una coca de litro y seguimiento en sus marcas listos van valeniego valeniego valleniego vallencio vallencio cheven vallencio 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 qué bien como te sientes de haber ganado ya aunque sea el tercer lugar te vas a ganar medio kilo de verdolagas como te sientes de algo lo que sea no te estás sentando bien yo te veo afuera de la silla así es como se está viviendo la emoción tan grande en esta carrera en la primera carrera de burros 2020 en la manga de quimbo es increíble es increíble como se juntó de gente y de último momento estamos confirmando que los participantes se van a ganar una copia de litro y medio y esta es increíble con todo y ellos con hielos ya de una vez en la gran final se van a se van a presentar el prieto ninguno el prieto no permitimos accidentes contra es el prieto contra la estrella el prieto contra el canelo el negro contra que el prieto la estrella de esto el prieto contra la estrella no prometido aquí estamos con el ganador el prieto al burro ahorita la vamos a pasar una mazorca de gilote de los de los aletes que están comiendo y tenemos una coca no de litro y medio de dos litros y medio para el ganador como te sientes lalo de haber ganado con el prieto bien y también y luego de algunas palabras para la gente que te vio porque bueno te doy la coca ¿y ahora que sientes con la coca? la coca da emociones o no ni te la tomas ahorita la voy a tomar no da un aplauso a la gente o una porra o algo vamos a ver unas carreras extras pero ya aquí tenemos al ganador de la primer carrera 2020 carrera de burros 2020 compitiendo por el gusto de ganar no más tiene la carrera de niños de sus marcas listos fuera marianita 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 como te sientes bien que le tienes que decirle a todos los niños que alguna vez en su vida van a querer conmigo correr así empezaron a llevar a marianita 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 empieza a gritar ahora estoy compitiendo por el primer lugar de la carrera de niños y lo que van a ganar es el gusto de haber ganado nada más tres nosotros no corran en sus marcas LISTOS MUERA ESO MARIANITA ESO MARIANITA MARIANA ESO MARIANA ESO MARIANA ESTUVO 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 DÉJENME BAJAR ENTREVISAR A LOS NIÑOS COMO SE HAN LOS NIÑOS MIS ¿Cómo te sentiste de haber ganado esta carrera de niños? ¿Cómo lo vas a ver? ¿Estás emocionado, contento? ¿No te importa? Feliz, triste. ¿Feliz? ¿No te estuvo ahí? Porque iba bien reñida. La carrera no estuvo más emocionante que los burros. Marianita, te rebasó un rato. Marianita, vente. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? No, pues te rían. La sonrisa colgante que tiene Marianita. Bueno, ustedes lo que ganaron fue el gusto de haber ganado. Nos vemos en la próxima carrera de burros y niños. No había presupuesto para tanto ya. ¿Cómo te sentiste cuches? A ver, aquí está el marihuana. ¡Saco! ¡Todo para ti! ¡Qué rico patrocinado! ¡Tiene una puntuna llena de toda la ciudad! ¡Todo para ti!